Y la chica es Winner Impresionante Omar Rojas Para mi chica con mi amena Siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue en el equipa, sigue en el equipa Impresionante Omar Rojas Y llegó el chaval Paña Impresionante Omar Rojas Las bandas unidas Los reyes la vinieron Y toda la doble S Y la vatana de Bob Oxman La única y igualable Dinastía es el amor Siempre vayan Y dicen Impresionante Omar Rojas Vamos a salazar al famoso Capitán Impresionante Salón de la alegría Llegó el chaval Paña Impresionante Omar Rojas Esa noche Y corre que corre Buena que buena Compania Chegón de todo Puebla Mi compadre Chopin Su hermosa Adri Cabrosita Niu Callequeros del sabor Mi chamaco López Su amada bella Rebeca Los amos del sabor Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas El Rocky Bryan Y ese que vi Y Puro Percado Zaragoza Famoso Jonue El sobrino Y allá estamos Saludos Vania Y el famoso Sonido Nemesis Y siempre Para mi tiempo poderoso Magníficos de la cumbia Para Ayer García El magnífico mayor Rojas Rojas Chibon Bix Para Buenos Dieny Diego y Luisito Luigi Vera Chuponcito Y mi chica Comiambera Y Lillo Y Lillo Para la bella Sakura Para Pecky y Gatti Venana la linda Mickey Para Hiromi, Benito, Lulu Flaquita de 45 Para Coli, Jessy, Flores y Chiqueli Para Cuyo, La Prequita Por Moja Venir La linda Lumita La flaquita lisa hermosa Lupita Bomboncito La chica doble S La banda de Momoma Para mi compadre Pumas Su pequeña Renata La güera allá del cielo Para Crisca de Reyes Con la banda Santa Catarina Para Real Don Tito y Oscar Mi chica Comiambera Llegó mi compadre Raúl Solidero sin Movimiento De Me Somos La presión Paquette Todos Chicosornos La nueva organización de La pandemia De puro corazón Impresionante Oman Rojas Esta noche Para toda la docessa Y la banda de Momocs Para risesclavijaron 3 brother Y los Shabbos z'alduos Siempre Impresionante en la ropa Mi compadre es Choco Producción SMG Su güerita chula Para mi tía Chacala Comandante Dios Para todos los chicos malos La pequeña Daniela La escaldita la bella La hermosa Dulcecita Y su amor es Chiqui y Tampo Y caritos, amor es Sayas Y los niños de Dicita Carroñeros de la Rusia El Roger en el cielo Impresionante Papacito del sabor El sonido aplauso Mi mamá del Jume Y las hermosas Galina y Oyuki La mamacita del sabor La familia Rosete Que nos acompaña Mi compadre bebé Conciertos solideros de ver Llegaron parientes Del mercado La Cuchilla El Carri y Cielini El Camisa será 46 por diente Pa' de noventa y siete Chicos, pa' de los chicos Chicos, pa' de los chicos Chicos, pa' de los chicos Impresionante Un marco De la hermosa Puzzi Los Bagotés San Pachito, Jatepe Para China y Solecito La leña si lo sigo Luqui Luna La nenita fantasuina Cuauhtémoc 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 Las pantallas que nunca prende El estadio Osteco El marimangoto La magotcha Y siempre con la faña Para la bella Dulcecito Martínez Y su amor, amor, amor Mi compadre Chicharrí La máquina sexual Que un compadre Para Peques de la Cínica Mi compadre El Moreno El Moreno Siempre El Moreno Siempre Fania Impresionante Marroja Y siempre contigo Y te a las TPC Y te a las TPC Y te a las TPC Para Rubio El Bumper Y TPC Y te a las TPC Y te a las TPC La hermosa Laurita Y su amor El Roco Salseros de Corazón Llegó mi compadre Mauro Desde el barrio La Chipotia Y sus mil amores Choncito Atletas De Yonaca Para la hermosa Fritter Manish Gaby TV Y sale Impresionante Omar Calle Consolidero TV Un abrazo San Pablo del Borde Venetería Guadalupana Famosos niños Y el Copete Bendito Diego Y la Medusa Y la de Romani Junior El Mezcalo Eli El Novo Y la hermosa Tania Iberi Monse Guenti Snowwell El John Ayer Nueva York Siempre Fania Gallo TV Impresionante Omar Rojas Vani 90 Y sale El Rufo B Cocho Pipis El Gatito Tele El Milo El Paco Y los Chulos Del Alto Enano Jacker Los Greñas Clavijeros Para mi gran amiga Adriana Mi compadre Geo El Pequeño Geito Plexi Sioux Plexi Sioux Y los Tres Broder Yo lo tengo famosa mascarita del sabor Buenas noches